bueno queridos amigos hace bastante tiempo que no hago ningún vídeo para youtube pero sin embargo he seguido dibujando pintando tengo muchos 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 dibujos ya esto corresponde a algunos del mes de julio y algunos del mes de junio en esta mini mini exposición que tengo yo siempre aquí en la pared de mi casa esto es lo que hay ahora este ha gustado mucho el mosquito ejecutivo según se me ocurre estas son las tres hormigas voladoras según se me ocurre una idea pues así la plasma a veces pues muy imaginativa muy extraña podríamos decir pero así es la pintura no así es la creación y este es el primer acrílico que hice el primer acrílico un indio con penacho primer acrílico esto es la tribu del indio que están orando por su cacique en la noche y así pueden ver que hay distintos diseños es una un juego de de colores que usted puede tener en su oficina o en su casa sin ningún problema porque son muy pero muy económicos todos están disponibles y sobre todo que tienen un buen tamaño porque esos cuadros tan gigantes que cubren una sola pared eso para las casas pequeñas como la que yo vivo por ejemplo que tiene solo tres cuartos es bastante imposible hacer eso y esto usted lo bueno que tiene que los puede cambiar los cambia de lugar los cambia de sitio los cambia si quiere un juego que los seis sean de colores del mismo color con diseños diferentes todo eso se puede conseguir todo eso tengo ya a su disposición más de 200 trabajos esto es la mini galería de ahora de julio pasado estamos a comienzos de agosto esto no bueno ahí la tiene